Bienvenidos a Nuestro Ambiente. Como sabemos, el agua es esencial para la vida. De hecho, más de un 60% de nuestro cuerpo está formado por ella. Hoy veremos distintas formas de acceder a este recurso que, por abundante que parezca, en realidad es limitado. Comencemos por ver un panorama general del agua en el mundo. El agua es un compuesto químico que puede encontrarse en tres estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. Es capaz de actuar como disolvente de una amplia gama de compuestos diferentes en donde ocurren diversas reacciones químicas. El agua representa gran parte de la composición de los organismos vivientes, por lo que es la base de la vida. Dada la importancia de este elemento, su distribución geográfica determina el establecimiento de comunidades biológicas, plantas, animales, seres humanos, los que dependen de su existencia. Más del 97% de las reservas de agua se encuentran en el mar, mientras el resto se distribuye en glaciares, en forma sólida, ríos, lagos, aguas subterráneas como líquido y en el aire en estado gaseoso. A pesar de su gran abundancia, solo una pequeña fracción es dulce, la cual no siempre se encuentra disponible para su uso, por lo que el acceso al agua significa, en numerosos lugares, todo un desafío. La Organización Mundial de la Salud recomienda la disposición por persona de unos 500 metros cúbicos de agua al año, de forma de llevar una vida sana e higiénica. Se calcula que solo un 1% del total puede utilizarse como agua potable, y según las Naciones Unidas, el 89% de la población mundial, es decir, 6.100 millones de personas, utilizan fuentes mejoradas del recurso. Sin embargo, el sector rural es el que sigue siendo golpeado por la escasez y falta de acceso. Las redes de distribución muchas veces son inexistentes, en sectores de baja densidad de población, obligando a sus habitantes a la recolección o almacenamiento de agua en condiciones frecuentemente inapropiadas. De las personas sin acceso al agua potable, 1.800 millones viven en zonas rurales. El problema es que agua estancada puede provocar el desarrollo de mosquitos y la llegada de otros vectores transmisores de enfermedades. Además puede entrar en contacto con fuentes de contaminación, ya sea terrestres, aéreas o con otros líquidos, alterando la calidad y potabilidad, presentando un riesgo para la salud humana. Por otra parte, más de la mitad de los habitantes del mundo viven en zonas urbanas y se prevé que en dos décadas la estadística se eleve a un 60%. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 79% de la población urbana mundial utiliza servicios de saneamiento mejorado de agua. Pero con este crecimiento explosivo de habitantes en las ciudades se plantean retos sin precedentes, entre los cuales la falta de suministro de agua y saneamiento son los más apremiantes. En nuestro país, el panorama es alentador. De la población urbana, el 99,8% tiene acceso al agua potable, alcanzando el nivel de cobertura de países desarrollados y sacando amplia ventaja respecto del resto del continente, según los informes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Sin embargo, y como el resto del mundo, la sobreexplotación de los recursos, el vertido de aguas residuales y las fugas por mal manejo son algunos de los desafíos que nos quedan por superar. Todo para asegurar el acceso a un recurso que, aunque renovable, debe ser protegido y utilizado con responsabilidad. El mal uso del agua ha hecho que este recurso escasee en varios puntos del planeta. Por eso, contar con un trato y un tratamiento adecuados es esencial para evitar puntos críticos en su acceso. La clave para proteger el equilibrio de nuestro delicado planeta es considerar tecnologías amigables y ser cuidadosos en el uso de nuestros recursos. El agua, recurso escaso, debe ser cuidada y adicionalmente se deben buscar nuevas alternativas de captación de este líquido para la dotación existente y futura. La desalinización o desalación surge como una opción viable especialmente para zonas costeras. El avance de la tecnología y las condiciones de precios que tienen en los mercados internacionales los productos para este fin permiten pensar que la desalación es además una alternativa rentable para los proyectos de sistemas de abastecimiento. En Chile se está analizando el modelo de negocio y aspectos legales a fin de combinar usos, riego y agua potable. Y hay regiones como la de Arica y Parinacota que proyectan cubrir el 100% del suministro al 2014. El desarrollo de sistemas de agua potable rural y la mejora continua que se hace también de los sistemas existentes donde se está aplicando desde hace ya bastantes años soluciones con desalación y lo que estamos haciendo es buscar nuevas tecnologías cada vez más eficientes, más económicas de tal manera que sean soluciones viables y mantenibles en el largo plazo para las pequeñas comunidades que son las que se benefician de estos sistemas APR. Toda la legislación ministerial para disponer de recursos públicos destinados a iniciativas de implementación de sistemas de agua potable rural están supeditadas a la regulación de los derechos de aguas. Hoy en día, la obtención de esos derechos es la piedra tope para la zona norte del país. Es que, como señalan en la Dirección de Obras Hidráulicas, el agua era como un derecho propio, pero en la actualidad ha tomado otro nivel y pertenece a privados, no al Estado. Por eso los sistemas de APR quedaron un poco desvalidos. En el sur de Chile hay más disponibilidad de agua, por lo que puede regularse, pero en el norte no hay más derechos de aprovechamiento. En la semiárida región de Coquimbo, el único patrimonio son los derechos de agua y no tienen más del 20% de estos saneados. Por ello se conformó un comité en el que en base a un diagnóstico se desarrolló un trabajo complejo y arduo para gestionar el saneamiento de los derechos. Nosotros empezamos este trabajo hace un año donde la situación casi a nivel de país, se puede decir, los sistemas de esto no tienen más del 20% de sus derechos saneados. Entonces la solución que se está buscando es un poco hacer mesas o trabajo interdisciplinario entre mineras, entre servicios públicos, las mismas sanitarias, y se ha levantado un catastro, que fue lo primero, se hizo un diagnóstico, y ahí se detectó que muchos derechos, estos sistemas estaban funcionando, son muy antiguos, datan de 40 años, y ya por derecho propio se puede hacer una presentación que son por el artículo 6 y el artículo 2 del código de agua, y ahí estamos saneando. También se necesitan, obviamente, recursos, y estos sistemas lo que menos tienen, los comités, lo que menos tienen en la región, son rurales, son donde se concentra la pobreza, pero ahí es donde hemos trabajado con agricultores, empresas aledañas al sector rural, con mineras, y hemos podido ya con mucha satisfacción decir que tenemos más de un 60% de derechos constituidos para estos comités. La posibilidad de optar a nuevos derechos en el norte es nula, por ello se hace necesario ver cómo los empresarios pueden donar algunos derechos para los fines de abastecimiento de agua potable. La mayoría de las cuencas, yo te digo, casi el 100% están cerradas, están con restricción y la verdad es que el agua que hay es esa nomás, no hay más. Entonces, aquí es donde hay que hacer un trabajo de joyería y ver también cómo empresarios pueden donar porque la necesidad de ellos es muy poco, es uno o dos derechos y de esa forma estamos manejando, o sea, en el fondo los mismos derechos de la cuenca estamos acomodando y distribuyendo de tal forma de beneficiar estos sistemas que son más desvalidos. Ahora vamos a una pausa y al regreso seguiremos hablando sobre el agua. Un desafío un compromiso una alianza un centro la unión del Estado la empresa y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para fortalecer y gestionar proyectos de mecanismos de desarrollo limpio construyendo un futuro sustentable apoyo innovación tecnología excelencia la mayor red europea de investigación aplicada llega a Chile para formar alianza con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso la Universidad de Talca y la Fundación Chile y con el apoyo de Innova Chile dan vida a su primer centro de biotecnología en Latinoamérica investigación enfocada en el mundo empresarial desarrollo para nuestro país Fraunhofer Chile Escuela de Ingeniería Bioquímica más de 40 años de experiencia en el área de los bioprocesos primera de esta índole a nivel nacional contamos con dos carreras de pregrado y programas de posgrado para formar profesionales de excelencia nuestra unidad de asistencia técnica nos destaca en el mercado nacional otorgando asesorías y servicios a las empresas del más alto nivel investigación e innovación pilares fundamentales de nuestra enseñanza y desarrollo Si bien cerca de un 90% de la población mundial tiene acceso al agua potable el sector rural sigue siendo el desafío pendiente Una de las instancias más relevantes para América Latina y el Caribe donde se debaten los avances en tratamiento y consumo responsable del agua y se contribuye al desarrollo de los países es la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental AIDIS Los principales objetivos de la organización son crear conciencia sobre los problemas ambientales de salud y de saneamiento básico proponiendo alternativas y soluciones mantener un estrecho contacto con los gobiernos con el fin de buscar la ejecución de planes concretos de acción al respecto Además AIDIS busca generar una cartera de eventos en temáticas y áreas inherentes a la asociación actualizando profesionalmente a su red de colaboradores Adicionalmente la asociación establece alianzas estratégicas con universidades e institutos de educación así como lazos estrechos con instituciones de apoyo que permitan obtener recursos para consolidar acciones de los capítulos nacionales En esta tarea AIDIS plantea que el requerimiento de agua para consumo humano en América Latina y el Caribe se hace cada vez más apremiante y hay que tener presente que el agua más costosa es la que no se tiene y la segunda más costosa es la que se debe transportar hasta la vivienda Aquí no podemos sentirnos que porque hemos llegado a coberturas por encima del 90 95% en muchas ciudades el trabajo está hecho porque todos los días tendremos alguien que no permite que se tenga un cubrimiento del 100% y ese alguien siempre hay que buscar cómo atenderlos De acuerdo a los expertos internacionales se hace necesario incorporar o mejorar los indicadores de desarrollo relacionados con el acceso al agua potable en el sentido de que estos no solo apunten a dotar de cantidad sino también de calidad y continuidad La Organización Mundial de la Salud junto con UNICEF considera como agua potable mejorada al agua por cañería conectada al hogar en terreno o patio a las piletas públicas pozos y fuentes protegidas a una distancia máxima de un kilómetro de la vivienda y a la recolección de agua de lluvia Ante esto algunos expertos proponen cambios para los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas en términos de incluir calidad de agua y entrega intradomiciliaria de manera de asegurar salud y desarrollo para la población especialmente para esas millones de personas que habitan los sectores más alejados de las ciudades urbanas Se espera que esta propuesta sea considerada para los objetivos del milenio 2015 2040 Chile es el único país donde el agua potable rural se puede consumir directamente desde la llave otros países cuentan con la red rural pero la calidad de agua no es segura dado que hasta la fecha solo se ha priorizado la visión cuantitativa La normatividad chilena ha sido tomada como referente en muchos países para poder estructurar toda la legislación sobre agua saneamiento y ambiente y realmente las cifras de coberturas y prestación de los servicios que tiene Chile son mucho más altas de lo que se encuentra en los demás países de América Latina Chile goza de reconocimiento a nivel interamericano pues las coberturas alcanzadas aunque siempre dinámicas son un ejemplo para el mundo Chile es ya un país de primer mundo en cuanto a ese tipo de coberturas y realmente los chilenos son privilegiados como tienen que realmente pues han sido decisiones políticas con grandes repercusiones en lo social y con unas inversiones muy cuantiosas que los demás países de América Latina no han logrado tener y llegar así que realmente los chilenos tienen que cuidar lo que tienen porque realmente son en este momento en el contexto latinoamericano son privilegiados con todo lo que han logrado la ingeniería sanitaria la ingeniería sanitaria en Chile tiene un nivel espectacular realmente yo ya lo decía es un lugar común el estar mencionando que nosotros somos un país líder en lo que es cobertura del servicio tanto de agua potable como de alcantarillado como en la calidad del servicio realmente los estándares que se aplican en Chile y que se cumplen son de primer nivel del primer mundo en nuestro país los expertos tienen la convicción que no está todo hecho y especialmente en el sector rural hay temas pendientes abastecer a las localidades semi-concentradas y dispersas y abordar el desafío del saneamiento de las aguas hervidas nuestro país tiene altos niveles de cobertura en agua potable en áreas urbanas y también rurales en las áreas rurales del orden de un millón y medio de personas que tienen agua potable y el saneamiento es un gran desafío para las zonas rurales el saneamiento de las aguas hervidas en áreas urbanas el saneamiento ya tiene cobertura importante hay metas que cumplir y van por un muy buen camino aunque el desafío de levantar plantas de tratamiento en las localidades rurales asegura evitar la contaminación de fuentes de abastecimiento por arrastre y drenaje de los desechos orgánicos la alternativa de la fosa séptica no debiera ser un problema y puede tomarse como una forma de saneamiento de hecho se considera que también se trata una solución viable al problema del tratamiento de las aguas hervidas en localidades alejadas de las grandes ciudades la verdad es que hay una tarea por delante que hay que realizar y que es el saneamiento a nivel rural pero sin embargo ahí yo en lo personal tengo mis dudas no tengo claro no tengo la certeza de que la construcción de sistemas de alcantarillado y la construcción y operación de plantas de tratamiento sea la solución probablemente a nivel urbano concentrado y tal vez las comunidades más grandes podrían ser pero cuando hablamos de poblaciones urbanas dispersas o pequeñas poblaciones la verdad es que construir sistemas de alcantarillado y construir plantas de tratamiento puede significar un gran problema para esas comunidades desde el punto de vista de costo y desde el punto de vista tecnológico especialmente cuando en esas comunidades están cubiertos los temas de saneamiento a través de las soluciones individuales como fosas sépticas u otras en nuestro país el programa de agua potable rural APR es administrado por el departamento de programas sanitarios de la dirección de obras hidráulicas del ministerio de obras públicas en cada localidad donde existe un sistema de agua potable rural se desarrolla una organización comunitaria que tiene a su cargo la operación y mantención del servicio denominada comité o cooperativa de agua potable rural los servicios rurales de agua potable están definidos como aquellos que se prestan en zonas no urbanas de acuerdo con el plano regulador por lo tanto no tienen el carácter de servicios públicos sanitarios corresponde a un modelo de autogestión y participación comunitaria como base para emprender proyectos sociales y de infraestructura ejemplo es aguas del marga marga un comité entablado en la comuna de Quilpue en la quinta región su experiencia ha demostrado que con dos horas diarias que los directores aporten a la gestión de la organización se hace posible un suministro continuo y de la mejor calidad yo creo que es la dedicación que hemos puesto los directivos en este tema y apoyados por la gente operativa que está que es la parte secretaria y la parte operación que es un apoyo bastante fuerte no es como dijéramos están recibiendo un sueldo así porque si no se lo ganan y lo que se paga se paga bien ahora lo otro el otro éxito que tenemos es la parte manejo del dinero en los nueve años que llevan como comité organizado han logrado fidelidad de parte de los usuarios quienes ven con buenos ojos el manejo de los recursos que se administran los recursos que se reinvierten se reinvierten en los mismos socios como ser nosotros no cobramos por las reparaciones que se hacen especiales a la gente que hay un medidor que falló se cambió el medidor que falló pero no se le cobra por ese medidor salvo que el medidor haya sido intervenido está la organización en aguas de Marga Marga que cuentan con equipos para afrontar exitosamente situaciones de contingencia tenemos generador tenemos bomba de benzina tenemos todos estos equipos que ayudan en un momento dado incluso esa bomba de benzina está pensada que en algún momento frente a un terremoto tenemos que sacar agua con bomba para darle con una bomba para darle a la gente ese es el objetivo digamos la calidad del agua ofrecida por la APR aguas de Marga Marga tiene altos niveles de saneamiento debido al apego en el cumplimiento de las normas actuales ¿en qué me baso para decir eso? en los análisis de agua que se hace mensualmente más el análisis físico y químico que se hace una vez al año el cloro libre se hace todos los días en la mañana y en la tarde los usuarios se muestran conformes con el agua en cuanto a cantidad y calidad solo en verano se presentan algunos problemas dado que hay un camping y lugares de esparcimiento que generan aumento de la población flotante aunque el suministro continuo se mantiene el trabajo de operador de APR pese a que en la generalidad de los comités no es altamente remunerado requiere de conocimientos técnicos que permitan tomar medidas a tiempo real en las diferentes etapas de la distribución consiste en llevar registro de todos los datos diarios de la planta viene siendo orómetro medio de caudal para saber cuánta hora y cuántos metros cúbicos anduvo durante el día la bomba los operadores deben preparar el cloro para desinfectar el agua hacer la limpieza del equipo clorador inyector y otros elementos del sistema también controlan en la red de distribución la concentración de desinfectante que asegura el consumo de agua sin riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico la optimización del recurso es una preocupación continua en la APR aguas de Marga Marga en este comité los desperfectos técnicos son parte del pasado antiguamente teníamos problemas del asunto que el tanque porque se los vaciaba perdíamos agua por el asunto de la carga de la batería pero en estos momentos no porque tenemos un panel solar y ese panel solar abastece la batería no tenemos problemas de botado de agua a diferencia de muchos comités de agua potable rural en el país aguas de Marga Marga no tiene problemas operativos o administrativos y menos financiero por ello se han convertido en referente para aquellas localidades que están postulando recursos del estado para implementación mejoramiento o normalización del servicio no hay que olvidar que esta exitosa experiencia demuestra que todo se logra sobre la base de un trabajo de años desarrollado por gente comprometida con la dirigencia de un comité de APR vamos a una pausa y al regreso seguiremos viendo distintas formas de acceder a nuestro recurso hídrico nuevas e innovadoras aplicaciones a los subproductos de la industria empresas de vanguardia investigadores de excelencia y el sólido respaldo de el estado dieron origen a naturalis una alianza para transferir el conocimiento científico a negocios productivos de nivel mundial detectando oportunidades desarrollando tecnología para la revalorización consorcio naturalis un fuente para la aplicación práctica del conocimiento científico núcleo biotecnología curauma desde curauma para chile y la región nbc un centro especializado en el área de la biotecnología dedicado a apoyar a las empresas productivas a emprender acciones innovadoras a fin de aumentar la competitividad núcleo biotecnología curauma innovación y biotecnología al servicio del país red biogas chile oportunidades de negocio información técnica privilegiada plataforma de contactos alianzas estratégicas red biogas chile energía limpia para todos con el 33% de los recursos hídricos renovables del mundo latinoamérica es el continente con mayor disponibilidad de agua junto con ello el continente sigue buscando formas para dar mejor acceso y tratamiento a sus recursos se calcula que solo el 5% de las viviendas en latinoamérica y el caribe está conectado a sistemas de tratamiento de aguas residuales y solamente se emplea disposición primaria para eliminar los residuos sólidos las aguas utilizadas vuelven contaminadas al mar y en grandes cantidades muchas veces los tratamientos de aguas residuales escasean por eso la incorporación de nuevas alternativas para su saneamiento o reutilización se hacen indispensables por ello diversas organizaciones buscan detectar las necesidades del panorama latinoamericano uno de los proyectos es desarrollado por la universidad nacional autónoma de méxico son tres etapas las que perseguimos en el proyecto el primer año es esta adquisición de datos para ver la información digamos podríamos estar hablando de fijar un estado del arte de la situación del tratamiento de aguas residuales en América Latina y específicamente identificar tres cosas qué tecnologías se usan cuáles son las más usadas en qué intervalo de caudal se aplican y qué normatividad pretenden cumplir el proyecto el proyecto reducción de G.E.I. en el tratamiento de aguas residuales ha permitido realizar un diagnóstico a la situación del agua en Latinoamérica e identificar las tecnologías más usadas para el tratamiento de las aguas residuales podemos hablar de tres cuatro tecnologías más usadas que son las lagunas de estabilización que es la más usada la segunda más usada son los sistemas de los activados que son sistemas compactos mecanizados la tercera tecnología más usada es de tipo anaerobio es decir que no requiere oxígeno y específicamente el tipo USB es una tecnología que fue desarrollada también en ciertos países de Latinoamérica se hizo mucha inversión en investigación en el caso de México en el caso de Brasil por ejemplo Cuba también tiene desarrollos en este sentido Colombia instaló una de las primeras plantas utilizando este tipo de sistemas y la cuarta tecnología más usada son los filtros percoladores este proyecto busca promover desde el punto de vista social y ambiental cuáles son las tecnologías más apropiadas para América Latina recogiendo la experiencia de países como República Dominicana México Guatemala Brasil y Chile con este diagnóstico y con la aplicación de los análisis de ciclo de vida a nueve escenarios de tratamiento representativos de la región pretendemos recomendar a los tomadores de decisiones a nivel local los responsables de comunas que puedan tener un apoyo técnico especializado para seleccionar las tecnologías de tratamiento hoy en día de tratamiento y el caribe de tratamiento de agua que va de 30% a 40% en nuestro país según los expertos se tienen condiciones similares a la de países desarrollados distinta a la realidad de países como República Dominicana y Colombia en donde el tratamiento de purificación solo llega al 25% del agua utilizada o como en el caso de Guatemala que apenas lo hace con 15% el desafío será contar con mejor acceso y tratamiento de las aguas en América para asegurar la permanencia del recurso para las nuevas generaciones el agua aunque renovable es un recurso que debe ser cuidado por todos porque su buen uso y su tratamiento dependerá que el día de mañana no tengamos que sufrir con la escasez los espero la próxima semana en un nuevo capítulo de Nuestro Ambiente y recuerda enviar sus comentarios al correo que aparece en pantalla hasta la próxima Nuestro Ambiente ¡Gracias!